El Espíritu Santo Apo 2k y sus 2 tsepes Y me Tu me guía, estás pones en todo Rú, te ya piá, voy a subir tu, ¿acobo? Te sé No me alabies, si no puedes Móno las lágrimas, me guapís Trabajo de la vida, si no te pís Te sé Te sé No me Me gustaron a ti, ¿eh? Toreo, ¿eh? 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 No sé si me piensas que me piensas que me puse No speak, ya llené, no pólis, pólis Algo y niña, cada viernes me exymeirón Damn you hit the spot ¿Qué piensas me excederán? Pes mami, ¿qué sé eres, ya me? ¿Qué es lo que me? ¿Qué es lo que me puse? Ponte me a la xa, me puse ¿Qué es lo que me puse? 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 ¿Estas así? Si me puse tanada, me salené, me pingüe LoMe pas de cara, es usted ¿Lo puede dar algo más que me eres 2g ¿C pathos, t я脱cabonk, ¿C earth, falla moto o menos, Ah, cujave se lo que sabe filho ¿Tiene una pequeña ¡Gracias por ver! Por la vida Por la vida No me gusta Me gusta ¿Alarásan las lefas, las autocónidas, las habitaciones Nosotros nos hemos dicho ¿Muyóces? Gracias por ver el video